Selena Gomez ha confirmado que no tendrá colaboraciones en su nuevo álbum. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del espectáculo. Yo soy Tommy Flores. Si eres fanático de Selena Gomez, te invito para que vayamos juntos hasta el final de este video para conocer los detalles del por qué Selena Gomez no va a invitar a nadie en su nuevo trabajo discográfico. Selena Gomez ha conservado un perfil bastante bajo últimamente, a excepción de una aparición reciente en Coachella y algunas colaboraciones musicales. Pero esta semana, Gomez participó en el primer episodio del podcast The Coach, Dream It Real. Selena ha revelado en entrevista detalles sobre su relación con las redes sociales y su imagen como celebridad, además de detalles de su nuevo trabajo discográfico. La actriz y cantante de 26 años habló sobre la autoaceptación y la autenticidad en el primer episodio de Coach el miércoles. La cantante de Taki Taki dijo que la terapia le ha ayudado a identificar su verdadero yo. Ella dijo, siempre quise ser yo, pero cuando era más joven estaba muy insegura. Ahora estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo. A pesar de que a Selena le encanta tener sus redes sociales para comunicarse con los fanáticos y las personas, quiere proteger a las generaciones más jóvenes porque siente que comenzarán a desarrollar ansiedad después de estar expuestas tan a menudo y tan pronto a ellas. Selena Gomez ha sido una de las celebridades más seguidas en las redes sociales, pero se ha retirado un poco últimamente. Tomó una pausa de tres meses en el 2018 antes de regresar en enero. Y recientemente hizo una aparición sorpresa en Coachella con Cardi B, DJ Snake y Ozuna para interpretar el Taki Taki. Y sobre su nuevo álbum que saldrá este año, no habrán colaboraciones, dijo Gomez. Estoy trabajando en este nuevo disco, solo quería que fuera yo. Cada canción es una historia que he experimentado. Hasta este momento creo que no hay nadie que vaya a contar mi historia mejor que yo, confirmó la cantante en el primer podcast de Coach. La serie de podcast Dreamer Real se lanzará semanalmente los miércoles y estará disponible en Apple, Spotify, Google, entre otros canales. Y pretende ser una plataforma para inspirar a los jóvenes a seguir sus sueños. Yo soy Tommy Flores, dale like ahora mismo a este video. Si aún no lo has hecho, pues suscríbete al canal, activa las notificaciones y además déjame en los comentarios para cuando crees que es un buen momento que Selena Gomez lance su nuevo álbum. Nos vemos pronto con más. Te invito para que le des clic a alguno de los dos videos que aparecen aquí en la parte derecha en la pantalla y así seguirás conectado con lo mejor de las noticias del entretenimiento.